André Guzmere! No soy un gran jugador de póker. ¿Te sabes por qué? Porque no sé mentir. ¡Ajá! Entonces... Tenemos 300 dólares en juego. ¿Qué equipo de fútbol ecuatoriano tiene el mejor uniforme? Y ellos 100 dólares a Barcelona. ¡Ven! Tenemos una cata variadita. Bonito para quedarte ciego. Por el fútbol ecuatoriano. Por el fútbol ecuatoriano. Vamos, aguante. Habla lo más pandillero que puedas en el hueco. Ya, pues Guzmere. Hable serio, varón. Ahí tienes una llora. Y vamos a ver qué tan bueno es Andrés en meterla. Eh, ojo. Las pelotitas en los vasitos. Lo otro está claro ya. Vamos ahí, con los ojos cerrados. ¡No! ¡No! ¿Cuál es la mejor hinchada del Ecuador? Emelec. La de Liga. La de Barcelona. E Cuaboopo. ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier parte del mundo. ¡Que nos vean! ¡Bienvenidos al hueco casino de EcuaVet! Como a ti te encanta, señoras y señores. Transformamos el huequito en Las Vegas. Para que te diviertas, hagas tus apuestas y ganes a lo grande. Como el casino de EcuaVet. ¿Que te sientes en Las Vegas? Señoras y señores. Estoy re contra que feliz. Re contra que contento. Es la primera vez. O sea, es la primera vez para ambos Pero yo creo que ya tenemos como que nuestro recorrido O sea, tampoco podemos decir que somos que bestias Dos florcitas, ¿no? Pero es nuestra primera vez juntos Señoras y señores, recibamos en mi huequito A Andrés Guzmén Señoras y señores, Andrés Guzmén en mi huequito Dios le pague, pa' y teticos Bienvenidos a mi huequito ¿Qué tal se siente en el huequito, Andrés? Increíble, increíble Esto es como lo que dijiste en la presentación Es como estar en Las Vegas Esa es la sensación Es más, yo no sé si producción debería invertir En esos ternos blancos tipo Esos jueces de Las Vegas Y empezar a invitar parejas y casarlos aquí Ah, ok, perfecto Señoras y señores, vamos a tener también matrimonios Matrimonios, ya todo por el mismo precio Ya tienes que devengar Y matrimonios reales Matrimonios reales No como tú, que estás cansado como cinco veces, mijo Llega a reality y se casa, pues Andrés Esa es la magia de la televisión Para aquí han pasado algunos Ese matrimonio Pero bueno, ese es otro tema Pero que sean felices para siempre Por supuesto, bueno, hasta que aparezca alguien Oye, pero es buena idea, señoras y señores Vamos a tener matrimonio acá en el huequito Es de todo ¿Somos Las Vegas? Tiene que haber de todo Así es Y como lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Lo que pasa en el hueco también Se queda en el hueco No, no he ido a Las Vegas, ¿sabes? No he ido, no he ido Tengo que ir, tengo que ir Es seguro O sea, yo no lo he dicho Mira, Andrés dijo Lo que pasa en el hueco Se queda en el hueco Está bien O sea, yo al final del día me dejo llevar Sí No, no, aguanta, aguanta ¿Te deja llevar a dónde? Ah, no, no, escuche Oye, déjeme terminar Sino que ¿Cómo no se deja llevar? Andrés, Andrés Claro, como un buen baile Te deja llevar La voz de la experiencia, mi señoras y señores Ya quisieras tú Estar en Fox Sport Este, juego favorito de cartas, disculpen A ver, me gusta el póker No soy un gran jugador de póker Lastimosamente, ¿sabes por qué? Atención Porque no sé mentir Entonces, soy un mal jugador de póker Eso lo saben muchos de mis amigos Pero sobre todo mi esposa Valeria A quien le mando un beso muy grande No sabe mentir No es que te pasa algo parecido como conmigo Tienes muchas cosas en común, te juro Un montón, un montón La verdad Es más, el día anterior a tu matrimonio Me encontré con Dayanara en el Hilton ¿Ya? Cuando llegaba con tu suegro Perdón, yo estaba en el puño Y le dije Bueno, no Yo estaba con el Juan Agüero, por si acaso Ya, ok Entonces me encuentro y le digo Mira, quiero decirte algo Estaba como medio chuchaki Te felicito Te felicito Te felicito Porque, de verdad Yo a Jonathan no lo conozco mucho Pero he podido Seguir su carrera Te llevas un gran hombre O sea, ya sé que lo conoces Pero Pero te llevas un gran hombre Oye, yo no quiero Es que no quiero En serio, en serio No sé si te lo habrán con todo Se lo puedes preguntar Se lo dije así Todos lloraron Nos abrazamos Todo ahí Después cuando se fue Me cagué de risa, obviamente Pero se la creyó No necesito preguntar ¿Sabes por qué? Porque te creo Porque tú eres como yo No sabes mentir Señoras y señores Por todos esos hombres Que no saben mentir Ey, si estás buscando adrenalina Emoción Y sobre todo Grandes premios ¿Qué esperas? Regístrate ahorita En este momento En Ecuavet Y descubres todo lo que tenemos Para ofrecerte Ñañito Regístrate Esto es Entrando Jugando Y ganando A lo grande Entra ya En Ecuavet Te presentamos Señoras y señores Oficialmente Andrés Gurme Toda mi cata Muy bien Tenemos una cata variadita Manjares exclusivos Del hueco Son recetas Ok Tenemos a gente Durísima Hace que hace mucho tiempo Trabajado En mecánica Ok Ya Pero Tiene Tiene conocimiento Pero le gusta Pero le gusta Así mezclar Al alcohol Industrial Y ponen colorante Y sale algo bueno Estaba buscando una mano de obra ágil Entonces Esperma de pitufo Lo vi Ese lo ofreciste a nuestras amigas Que estabas hablando hace un rato Ok Ese no Ese déjalo a un lado Destruye dignidad Ese se lo puedo estar llevando A regalar a un amigo mío Ok Que tiene mucha dignidad Ya es demasiado digno Si, si Pero cuando se empluta Ya Se queda Lo pierde Lo pierde todo Hasta la dignidad Ese Con mucho cuidado Ese palo tieso Lo veo que lo has abierto También ya A ver No, está bonito Está bonito Está bonito Bonito para quedarte ciego Pero lo puedo seguir Quiero yo Eterna juventud Ya tiene canas Primeras canas Es más Me han salido canas aquí Tengo una cana en la ceja Una Y una A ver El público en vivo Que quiere sacar en la ceja La canita Tome turno Tome turno Que trago que le das a este mando Sí Imagínate Dice Le damos uno Ese de ahí Afloja los empaques Ese Oye A ver Anotado Vamos a crear Vamos a crear En honoros causa Andrés Kuschmer Nuestro nuevo trago Ok Este Perdón el nombre Afloja los empaques Afloja los empaques Afloja Aflojador de empaques Aflojador de empaques Aflojador de empaques Se viene la nueva cata Ok Un aplauso para el creador Es ojo Y en etiqueta tiene que decir Aflojador de empaques By Andres Huchman Andresito Perfecto Andresito Ok Muy bien Salud Bienvenido Muchísimas gracias Salud por todos ustedes Y los que nos están mirando Salud Perfecto A su salud y que le chepa bien Bien Muy bien Sí rico Excelente Ah ya ok Perfecto A ver a ver Yo quiero probar este No mentira A ver atención Mi hueco en este momento está feliz Yo también Yo también estoy disfrutando mucho La verdad que ¿Alguna vez te han dicho ¿Algo parecido a lo que te dije? Andres Mi hueco realmente está feliz Eh Pues continuemos Continuemos Este A ver como Eh Ok Atención Andresito Vamos a jugar 5 sin sacar Que quiere decir Que aquí hay 5 cartas Cada una tiene Un reto Que tienes que decidir cumplirlo Si lo cumples Chupo yo Ok Es porque soy el dealer Pero si no lo quieres cumplir Chupo yo Chupas tú Ok Y aparte Entramos ok En lo nuevo del huequito Vamos a jugar a probabilidades A pronosticar Y a intentar atinarle Seguir tus instintos Y atinar a lo que la gente Opina Cree No únicamente Preguntas sobre ti Sino también preguntas generales De deporte De fútbol Y también de temas nacionales ¿No? Entonces hemos preguntado De cultura general De cultura general Ok Vamos a demostrar Que la gente Que nos está mirando No solamente son ociosos De redes sociales Sino gente que tiene Un amplio conocimiento Exactamente Solo saben los trens Y que el baile Exactamente Conocen Saben Por ejemplo Cuál es la capital de Finlandia Exactamente Por ejemplo ¿Cuál es la capital de Finlandia? Finlandia City Finlandia City O Finlandia DF Finlandia DF Ya está bien Y para los shotsitos Vamos a armar Aquí el cabezón Ok Está totalmente Vacío Vacío Higiénico No hay nada acá Ok Entonces vamos a comenzar Este fue el trago Que más le gustó A Eterna Juventud Eterna Juventud Vamos a poner un poquito Cargado de Mi huequita va lleno De juguetes sexuales Como por ejemplo Vibrador Anillo Vibrador El anillo Esposas Hijo puta que bruto Antifaz Dindo 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 Cuatro segundos Le entré Cuatro segundos No perdiste Tu gente está diciendo Que perdiste Así que el primer shot Encima que pone Oye que bruto Que soy Atención Este Andresito Un gusto Por ti Vibrador ¿Qué tal están? O sea Siento yo que pasa suavecito Ah sí Pero y ¿Y en tu experiencia Mañana? Yo siento que Pasa suavecito Pero después de tres horitas Vamos a tener Un golpe así medio raro Así como que Te comienza a picar el cuello Y estás así como así ¿Qué es lo que me pasa? Sí exactamente Ok Mi hijo te puse fácil Llega un huequito Cargado de Clubes de fútbol de Colombia Madre Miércoles Como por ejemplo Como por ejemplo Millonarios Deportivo Cali América de Cali Medellín Está bien Deportivo Atlético Nacional de Medellín Once Caldas Vamos Vamos Envigado Santa Fe de Colombia Vamos Deportes Tolima Liga Deportiva de Colombia Liga Deportiva de Colombia No existe Chupa Salud Salud Muy bien Bueno ahora Otra carta Sí otra carta Elijo yo o eliges tú Eliges tú No no Todas son tuyas Por la derecha Allá Extremo derecha Dice Habla lo más pandillero Que puedas En el hueco Ok está bueno Ok perfecto Atención Y ojo Si tienes frases Y todo No aquí yo la verdad Que sí No soy muy bueno En eso Le dices a la cama Así como que Habla bien No 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 Así cuando llegas Cuando llegas a un estadio No voy a decir que estadio Dice Ya pues Guzmer Hable serio varón Ahí tíres una llora Queremos Queremos entrar al estadio Digo flaco Le entregué Absolutamente Todas las monedas Que tenía tus panas Que estaban en la esquina ¿Qué esquina? No me vengas a meter Cuento aquí Si no hay nadie allá Habla serio Bájate ahorita hermano Si no aquí mismo Te arrebano hermano Oye Atención La primera pregunta Para Andrés Ahora sí Esto se entra en juego Tenemos 300 dólares en juego Le preguntamos Exactamente en esta encuesta Entraron 2.800 ecuatorianos Oye no es que no 100 ecuatorianos Dijeron no 2.800 ecuatorianos Saludos a Ronald Mejor programa deportivo De todos los tiempos Las opciones más votadas Son Copa Deporte total Fútbol 1 Atención Ojo Se puede Cuando tú ya me apuestas Yo actualizo la app Y en algunas ocasiones Sale una opción Que pudo estar todavía En estos dos días Y que no entró Y que no entró Pero pudo la gente Estar votando Creería yo que es muy difícil Que entre una Cuarta opción Porque están los tres mejores equipos Copa Los tres mejores programas Copa duró 30 años Ininterrumpidamente En televisión Deporte total Probablemente tenga un poco menos Pero ha sido una marca Muy fuerte Entre el Amazonas Hasta el día de hoy Y yo creo que la televisión deportiva A nivel de fútbol Sí cambió con fútbol 1 Y yo apuesto Que es fútbol 1 La respuesta Mayoritaria y favorita de la gente Apuesto No, no, está bien Está bien Atención ¿Cuánto apuesta? ¿Cuánto apuesta? 50 dólares ¿Cuántas preguntas son? Dependido cuánto nos arregla el trago Si nos agarra bien bonito Entonces vamos con unas 30 ¿Qué más está la noche? Apuesto 50 dólares Son alrededor de 6, 7 preguntas 50 dólares Última palabra Sí Vamos a actualizar La app Señoras y señores Acabó de entrar una nueva opción Sotano deportivo ¿En serio entró una nueva opción? ¿Cuál es? Marca 90 Uf Ojo, pero entró No estoy diciendo que tenga Ojo No estoy diciendo que haya ganado Solo la veo aquí Acabó de aparecer ¿Saben qué es lo que pasa con esto? Atención Lo va a decir Esto como a veces los premios de Los premios de popularidad No, no Que son el fruto del cariño de la gente Sin embargo, Marca 90 Que es un proyecto que tiene No sé, un año y medio probablemente No, ya tenemos más de un año En comparación a los anteriores Es como Es como que está muy actualizado Está pegado Por las redes sociales Por supuesto Por supuesto Igual me quedo con Con fútbol uno Y la respuesta Correcta La respuesta más votada Más votada Correcto La respuesta más votada Por el público Es Copa Era mi segunda opción Segunda pregunta Ok Sigue el instinto del público Sí, eso intenté hacer Sigue el instinto del público Atención Le preguntamos Exactamente En este encuentro Mira La gente le encanta Estas preguntas Entraron casi 7800 ecuatorianos En esta pregunta Le preguntamos al público ¿Cuál es la periodista deportiva Más guapa del país? Ya Las opciones más votadas Hasta el momento María José Flores Ya Rajab Villacrés Ya La Samba Alvarado La Samba Alvarado De Rojas La de Rojas Felicitaciones a Joao Y a Cristi Exactamente Atención Yo creo Atención Puedo entrar una nueva opción Ojo Puedo entrar una nueva opción Pero no puedo pedirla ahora Pues primero apuesto Y después O no No pues tú dices Sabes que yo creo Que puede ser otra opción Que la gente votó Así que yo voy El dinero que tú quieras A una opción A la que tú crees Y si no entra nadie Pero es que claro Si no entra nadie pierdo Claro pero ojo Te estoy diciendo Nosotros ya hemos grabado Ya varios capítulos Y muchas de las opciones Que entran en la última En la última actualización Son las correctas Hiciste lo mismo Con Marca 90 Y perdí hermano Así que Déjame Déjame Creo que Creo que la gente Va a votar por Rajab Apuesto 25 25 Ok Le mete 25 Ok A Rajab Atención Actualizamos Ya Actualizamos Hay una nueva opción Que es Y es la más votada Es la más votada Es la más votada Entonces ya perdí ¿Qué? Ya perdiste Pero si hace un rato Me dijiste Hay una nueva opción Marca 90 Y me Pero es que Yo soy el líder Señoras y señores La nueva opción Que entró en la app Ok Es más Casi tiene el 45% De votos Ya La flaca guerrero Sótano deportivo Pero a ver Ella inició En Sótano deportivo Por favor Quiero el bar El bar Y no este bar Vamos a incentivar Vamos a incentivarlo A Andrés Porque ya Cuando falla dos seguidas Es como que Ahí no Mío No esta está la medida Yo no me paso la medida Ya ok ok Salud por favor Salud 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 Tenga la bondad Está bueno ¿no? Está suavecito Ah es la primera vez Que lo pruebas La mezcla La combinación Sí Primera ¿Qué tal? Bien bien Le preguntamos a la gente ¿Qué equipo de fútbol Ecuatoriano Tiene el mejor uniforme? ¿Qué? Peso 100 dólares Me descojo A la gente Si pierdo En esta pregunta En serio Llamo Pero a que venga Que venga Un ¿Cómo se dice? Que venga un otario Hermano A ver esos resultados Porque es un tema Netamente de popularidad Tú la camiseta de Barcelona La puedes hacer morada Con rayas verdes Y un toro rosado Y el hincha de Barcelona Va a decir Que la camiseta más linda Es la de Barcelona El hincha es innegociable El hincha es ciego Y es muy fiel En este aspecto Así que yo 100 dólares A Barcelona Oye pero no me dejó Darle las opciones A ver darle las opciones Liga deportiva Sí liga tiene que estar Lindísimo uniforme de liga La camiseta blanca de liga Es preciosa Emelec Emelec también Modelo nuevo Emelec En conmemoración Al título del año 88 Barcelona Barcelona Como opción Sí está como opción Y hay una opción Que entra también Independiente del baile También linda camiseta Actualizamos la app Nuevo equipo Aparece un nuevo equipo Entra un nuevo equipo Entra un nuevo equipo Oye pero es que El uniforme es bonito ¿Cuál? No Taita Aucas El uniforme del Taita Aucas Es bonito Amarillito O sea Ya está bien hijo Tranquilo Me gustaron otras camisetas De Aucas Esta no me gusta Sigo 100 dólares A Barcelona Y voy a recuperar Lo que perdí Yo hago y deshago Lo voy a borrar a Aucas Chao Nijo es mi app Este más es Como el CNE Este más Cambio 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 el resultado Señoras y señores Ahora he peleado el CNE 100 dólares El ganador es El equipo que tiene El mejor uniforme del país Y es El ídolo ¡Bien! Señoras y señores ¡Bravo! Señoras y señores Gana 100 dólares Ok aquí tenemos 75 Y pagamos de la casa 25 más Salud Por el fútbol ecuatoriano Por el fútbol ecuatoriano Vamos aguante Muy bien Vamos en este momento A nuestro segmento favorito Penalti or Shot Donde vamos a tener preguntitas Y vamos a ver Qué tan bueno es Andrés En meterla Ojo Las pelotitas En los vasitos Obvio Lo otro está claro Esto ya está 4 a 0 Vamos a ver si de vengo Señoras y señores ¿Cuántos hijos tienes tú? Ni uno No, todavía no Esto está así hermano 5 a 0 5 a 0 Luciana Lucas Alina Victoria Y Siena 5 a 0 Bienvenidos al segmento favorito De la nueva temporada Del Huequito Casino Con el Coabet Bienvenidos a Penalti or Shot Señoras y señores Lo importante aquí Andrés Como en la vida ¿Qué es? Meterla Así es Lo demás viene por añadidura Lo demás es ya como Para los aplausos Pero no me refiero A que cuando uno Está jugando un fútbol ¿Qué es lo importante? Ganar Meterla en las redes Que toque las redes Así es Yo sé que tu mente A veces huele Y todos nos centremos En su programa deportivo Siempre le digo a mis hijos A mi hijo Y a Matías Y a Lucas La vida Uno tiene que Tener muy claro Que la vida Se concentra en metas Mientras más las metas Mientras más las metas Alcances Mejor Exactamente Ok Confirmado La regla del juego Simplemente tiene que dar un bote En la cancha de fútbol Y entrar en cualquier vasito Si lo logras Chupo yo Si no lo logras Chupa tú Penalti o Shot Ok Bésil Ok Son tres preguntas Antes de la lanzada Son preguntas personales Ahorita que hacemos tipo hueco Primera pregunta Para Andrés Kuschmer Para ti Mejor jugador De toda la historia Solo te voy a dar Tres nombres A ver dale Messi Maradona O Ronaldo El Fenómeno Ah bien Mira Poco lo ponen a Ronaldo Atención Atención Voy a contestar algo Que ahí dirá Ah sí Pero la respuesta es ambigua Para mí el mejor De todos los tiempos Es Daniel Messi Pero mi ídolo Es Diego Armando Maradona Pero el mejor es Messi El mejor jugador No está bien Está bien O sea Mejor jugando fútbol Messi Messi Pero un ídolo El que te contagió Maradona Diego Maradona Ok perfecto Chévere Vamos Vamos ahí Señores lo importante Es que la metas Mientras más metas Alcances Pero nada Que palo tieso De una Vamos Agando Andrés Ya está Perfecto Listo A ver Primera pregunta Es verdad Chú Es verdad Uy mío Parece que has visto El hueco aquí Es verdad Es verdad Que la ibas a ver A allanar En la salida Del colegio Señores Señores Es la primera vez Que me preguntan eso No No es verdad No es verdad Andrés Y gracias por darme el espacio Gracias por invitarme A tu programa Para yo poder decir esto Este La gente habla Y dice No Que yo No Ella se graduó el jueves Y yo el día viernes Le escribí Perfecto Claro Eso tenemos que quedar Muy claros Ya estaba graduadita Con museta y todo Ahí sí Vamos Vamos a tomar Atención Lo importante es que la metas Siempre Mientras más metas Alcances Mejor te va a la Navidad Anótalo Fue el célebre Vamos De Andrés Guzmere Por ti Ahí voy Uy La madre Cerquita Cerquita Mañana alguien muere Hermano Comprometado Mañana cualquiera Nos tira un mensaje Que si seguimos vivos Hermano Eso te iba a decir Y si me toca morir Te pido por favor Hermano Recuérdame Pero como Coco Como en la película Recuérdame Andrés vino acá Cantó Bailó Habló Que buena gente Memorativo Por favor Ponlo ahí Cuando te traigan Las placas de YouTube El primer vivo Ahí va a estar tu foto Andrés Por favor Ahí va a estar tu foto Y este carro de mis hijos De mis cinco Claro Todo el billete Que te llegue Y tú por mi programa Directo A la cuenta de mis bebés Programa deportivo Más hueso Del país Hey Solo uno mío Más hueso ahorita Ahorita Sí ahorita Atención Puedo decir uno De todos los tiempos Está bien O sea Ese no hay quien le gane De hueso Mira Cuando yo empecé A trabajar en CTV El chino Pérez Que era nuestro productor Un crack El chino ya Está en el cielo Yo era muy jovencito Pero el chino me dijo Mira Como que hay que foguearte Te vamos a poner A conducir de campeonato Con Carlos Víctor Morales Pucha Para mí era Imagínate Un lujo Claro Pero Tenemos un programa Los sábados A las 2 de la tarde Hermano Ese programa No me miraba Ni mi mamá Canal 1 Recién formado A las 2 de la tarde De un sábado Y yo iba a hacer Un programa de media hora Más los comerciales El programa duraba 22 minutos O sea Yo presalía No sé Cuatro veces Nadie Yo no conocí nunca A nadie Que me había dicho Oye Te vi en el de campeonato De los sábados Ese sí era el programa Más hueso Que yo he hecho En mi vida Hermano Ok Vamos Chávense Lo importante Es que lo metas Estoy muy fuerte Hermano Lo que pasa es que Cuando quieren chupar Hay que darle a chupar Te juro Es una locura Salud Ya no me lanzas muy Este programa Sí lo veo bastante Mis suegros Yo sé Yo sé Entonces es un poquito Aparte son como De la misma generación Claro Contigo me refiero O sea Mamá Como 10 a 0 10 a 0 Es una poleada A ver Si bien una multimillonaria De Estados Unidos Dueña de empresas De telecomunicaciones Accionista Dentro del buró principal De YouTube Y te dice Mira he visto tu programa Ok Atención Atención Lo va a decir Preparse chicos Preparse chicos Tienen visa Eres Eres de los mejores Generadores de contenido Atención Atención Que hay en Latinoamérica Nos vamos todos Y estoy pensando Montar Una productora En Los Ángeles California Ok Para que Podamos hacer Tus contenidos No para Ecuador No para Sudamérica No para Latinoamérica Sino para el mundo Y quiero Traerte acá Pero para traerte Atención 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 Tengo que tenerte Y la accionista Atención 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 Tiene 86 años ¿Qué hace El señor Jonathan Estrada? No es una experiencia Tuya por si acaso No, no, no No tengo ni canal De YouTube Así No tengo ni canal De YouTube ¿Qué hace? ¿Te quedas así Humilde en Ecuador Siendo el rey De Ecuador Eso sí O vas a conquistar Tierras gringas Mi amor Este Mira Dame dos años Mi amor Y de ahí yo regreso Y te sacamos el filtro Y con tal y yankee Hacerse ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jonathan! ¡Vamos, Jonathan! ¡Come on! ¡Come on, Jonathan! ¡Claro! ¡Ya hable ahí! ¡Come on! ¡Let's go! Ya, ya, ya ¡Let's go! La puta ¡Vamos! ¡Uy! Me hizo emigrar, Andrés Ojo que igual La propuesta a lo mejor llega Sin la veterana Pero a lo mejor llega No, en serio Tienes cinco hermosos hijos Sí, señor Seis en realidad Porque siempre incluyo a Matías Que es el hijo de Valeria Ok Pero también que lo quiero como un hijo Seis hermosos hijos Estás feliz Muy bien Y por bendición de la vida Tienes un séptimo hijo Y en los cuatro añitos Cinco añitos Cuando ya comiense un poquito Y hablar todo Y te dice Papi Papi Yo quiero que se haga del Barcelona ¿Te harías del Barcelona Por petición Y por deseo De la bendición? Yo no sé si podría volver a ser hincha Te soy muy honesto Atención Yo no sé si podría volver a ser hincha Te digo incluso hasta de Melek Porque yo digo El hincha sufre Llora Se amarga Puta deje de trabajar Ahorra Se va Embuja a Bolivia A ver un partido Que terminas perdiendo Y se regresa amargado Lo que sí te aseguro Que yo sí podría ser De verdad Atención Atención Yo sí podría trabajar Para un equipo de fútbol Sea cual fuere Te lo estoy diciendo en serio Si a mí el día de mañana Me llegasen a ofrecer La dirección de marketing De Barcelona Te lo puedo asegurar Que iría a trabajar Y sería pero El hincha número uno Del club Porque quisiera que le vaya bien Si me ofrecen El día de mañana Vito Pilas Vito Es más Se lo dije a Vito Lo dije Después lo dije a viernes En un programa Dije Vito si va al presidente Yo voy a la comisión de marketing De verdad Vamos ahí Con los ojos cerrados No 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 En serio No puede ser La metió Con los ojos cerrados Dije Ahí está La metió con los ojos cerrados Ah que bien hermano Yo una vez intenté Pero brother Que calambre Que me dio No le di pues Mi quinta hija fue así Me puse el inimento Perdón Con los ojos cerrados Por ti Muy bien El mundo del internet Puta madre Desgraciadamente empieza A tomar un rumbo Tal vez no tan No el deseado Y te das cuenta Que la plataforma Más exitosa Atención Lo vas a decir No es YouTube Sino es YouPorn Entonces viene 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 un inversionista Y te dice Jonathan Estrada Que hueco espectacular Que tiene usted Impresionante El staff No En esta pregunta Métale al equipo Si 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 me he quedado enamorado Un staff espectacular Y te dice Quiero hacer negocios contigo Atención Ahí me interesa Ahí me interesa Agarra y dice Encantado señor Mire yo tengo Ocho cámaras Juego de luces Espectacular Sonido de Sanái No 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 Quiero hacer negocios Contigo Tengo una nueva película En donde No te quiero como Director ejecutivo Te quiero como Actor principal Y vas a tener que elegir A tu compañera de fórmula Y las opciones son Mijo pero lanzame Opciones de que vendan La primera Máfer Ríos La segunda Mariana Zabaté Y la tercera Tayanara No 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 ¿Cuál es la respuesta De Jonathan Estrada? O sea pero no puedo negociar Si puedo negociar Tengo poder de negociación Si podrías entrar A ver no es que Yo voy a las regalías Yo voy a las regalías No me des 250 Le diría yo Ok Dame 180 Ya Pero la hacemos con la bombón Vaya Mijo yo apunto de la regalía Rata Se va a grabar la primera película Va por ti La bombón A ver dale con los ojos La última vez Fue man Aquí termina nuestro segmento Penalti o Shot Junto a Andrés Gushmer Lo máximo El Penalti o Shot De Cuabet Señoras y señores Sigamos por favor Con nuestro casinito Vamos Metámosle Vamos ahí Cuarta pregunta Vamos a atinarle Estamos bien Vamos Le preguntamos exactamente La gente Novelera Loco Casi 9000 personas Respondiendo a esta pregunta Prensa Rosa Esa pregunta de Prensa Rosa 9000 contestaron Te aseguro Una Así Le preguntamos ¿Cuál es el periodista deportivo Más deseado del país? Andrés Gushmer Ok Señoras y señores Atención Atención Controles Chicas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila mía Se soltó el pelo Erika Te juro Primera opción Como más votada Pancho Molestina Ya Panchito Deportista Segunda opción Diego Arcos Ya Vale Es uno de los memes Más famosos En pleno mundial Yo he usado como 300 En todos Capítulo 13 meme Siempre aquí Y tercera opción Más votada Andrés Gushmer Señoras y señores ¿Cuánto apuesta? ¿Qué cree que opinó la gente? Molestina Molestina 25 dólares Molestina Yo diría Pancho Porque Pancho Como que Hace ejercicio Se sube corriendo Que no sé qué Yo lo único que Imagínate Yo subo Que estoy comiendo cebollado Que estoy Cocinando Pero es bonito Porque a las mujeres Les puede gustar Yo con él Voy a alimentar bonito Voy a poner 50 dólares ¿Qué dices Erika? Por fe ¿En serio? ¿Me tienes fe? Yo tengo hambre ¿Qué? No te tienes fe No te tienes fe Pero te tienes hambre Dame un trago hermano Voto por mí 50 dólares Vamos a actualizar la app Y hay una nueva opción ¿Qué es? Vito Muñoz Hermano Vito era cosa seria Pero hermano Deberías invitarlo a Vito Vamos a invitarlo Está pendiente Vito escribió un libro Pero te podría escribir Yo creo que era una enciclopedia Los conocimientos que tiene Deportivos Empresariales De agronomía Y de amor Te puede escribir En tomos Te puede hacer Subir En tomos se habla Una enciclopedia Aparte En amor En amor Es Guzmer Señoras y señores Mijo deja algo Por favor deja algo O al menos rebótanos algo Regale al Vito Mijo No en serio Ya mijo Lázate un centro Un pase de la muerte Fue mi mamá Mi mamá mandó el link A todas sus amigas Del barrio Y contestaron Hemos ido al bar Hemos ido al bar Atención Acá en el huequito Y Andrés No se ha tomado el chocito Que es viniendo conmigo Salude Ok Atención Muy bien Seguimos con el 5 sin sacar ¿Cuál elegimos? Te faltan 3 cartas Para estar así Como equilibrio Vamos a equilibrio Vamos a abrir esta Momento de este Lámete el codo Pero inténtalo Lámete el qué Lámete el codo Léelo suavecito Lámete el codo Pero inténtalo Con todas tus fuerzas A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como se Eh 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 Uy o no 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 ojo Pero lo quiero decir O sea Pero que lenguota de Andrés No no En si no tienes que hacerlo tú Ya pele tu el codo Segunda cartita Vamos Yo nunca nunca Ok Yo nunca nunca Yo nunca He ido para atrás En un partido de fútbol He querido perder Un partido de fútbol O sea no 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 Perdóname Yo siempre O sea aunque Estábamos malos esa vez Pero no no está bien No no está bien O sea tú nunca Siempre Al ataque 10 a 1 Perdimos un partido Y que sucedía Vamos hermano Que lo empatamos Saca al arquero Vamos a cabecear Acá ni me saco Con un compañero Ese día Pero igual Ahí estuvimos Yo nunca Nunca Me he puesto La camiseta Del ídolo Del astillero Sí ¿Ali te has puesto? Sí Yo me he puesto También Me puse Por una Que bruto Me puse Claro Si es verdad Que bruto Me puse por una grabación Ok Está bien Que bruto Te toca dale Yo nunca he ido al casino Con la intención De salir acompañado No O sea no Yo siempre Yo por la ruleta Baja Ojo Yo fui al casino hace tiempo Cuando había casinos aquí Claro Que hace muchos años Mi amor Yo nunca Nunca En un partido Internacional He comentado A favor Del Ecuador Así esté jugando Peor Me dijo Es que hay que apoyar Me dijo Mandar buena vibra Te voy a decir Por qué Porque alguien dirá Ve a este man Claro Porque a mí me ha tocado Estar en transmisiones Con periodistas De otros países En donde Para los manes Pero Puta Son la última Coca-Cola Del desierto Y el árbitro Nunca los ayuda Entonces Cuando me tocaba Estar en esas transmisiones Para equilibrar un poco También Le daban palo Palo A selecciones O a clubes ecuatorianos Entonces yo Entraba un poquito A Aguanta A defender Señoras y señores Sí Yo nunca He liderado La producción De un video musical Y he elegido A modelos Diferentes Sin elegir A las mejores Solamente pensando Que si elijo A las mejores Me pueden traer Problemas en mi casa Vamos 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 Le preguntamos Al público ¿Cuál ha sido El mejor capitán De la selección ecuatoriana De fútbol? Linda pregunta Hay tres opciones A ver Iván Hurtado Iván El bambam Hurtado Estuvo aquí Mi huequito ¿Qué tal? Clavamos Me exigió whisky Me dijo whisky Digo chuta Ya también Te toman Pero estuvo todo el programa Claro Sí ¿Cuánto tiempo? Este Los dos tiempos Todo un partido Con el bambam Todo el partido ¿Y cómo te quedó el hueco? Negro Digo O sea Realmente Después de ese hueco Nos pude grabar Estuve unos dos veces O sea Es más Desde ahí Hace el programa Parado Oye Te juro ¿Por qué no vino? ¿Por qué no viniste antes Andrés? Te juro Ya más Vino como 40 veces aquí No vino ahí Ah pues Atención Las opciones Iván El bambam Hurtado Ajá Un chico llamado Alex Aguinaga Alex Darío Aguinaga Garzón 9 de julio Y otro chico llamado Antonio Valencia 75 dólares A Alex Darío Aguinaga A ver Ojo A ver Atención Pero ¿Tú también lo consideras así? Eh ¿O para ti ¿Cuál ha sido el mejor capitán A criterio propio? Lo que pasa es que los criterios son como muy Subjetivos Claro Son subjetivos Es que es un criterio propio O sea Yo creo que el bambam fue un gran capitán Toño le tocó asumir un rol de liderazgo Pero yo lo que creo es que Aguinaga fue el único Que no tuvo nunca Ningún entredicho Por decirlo así No tiene No tiene No tiene ninguna En los temas de las De las capitanías Siempre tenían Que decía que el bambam era trinquero Que le hacían los equipos a Bisuete Toño que no Que era capitán Y que lo expulsaron Son cosas Repito Son cosas Que suceden en el fútbol Pero que a ellos lastimosamente La opinión pública Y desgraciadamente Con cierto sector de la prensa De alguna u otra manera Agitando Estas versiones Eh Yo creo que los lastimaron A Aguinaga Era Le tocó a lo mejor En otra época Es más La etapa final de Alex En la selección Es la que le toca jugar El primer mundial Pero nunca tuvo Nunca tuvo Alex O sea Nunca tuvo como un manto De dudas Arriba de su rol En la selección O sea Su liderazgo era Estaba Nunca fue cuestionado Nunca tuvo ningún tipo De problema Ningún relajo Ninguna interna Creería yo Que la gente a veces A lo mejor como que Lo primero que Ah no Este man Tal cosa Esta cosa A lo mejor votan Por descarte Por el otro Pero creería yo Que Alex puede ser El favorito de la gente Actualizamos la app Ojo No apareció Ninguna opción nueva Era difícil A lo mejor Capurro Podía meterse Pero Capurro Es más veterano Lucho Y la respuesta Correcta Es Alex Darío Aguinaga Vamos Señoras y señores Oye Más de 5 mil Ecuatorianos Se manifestaron En esta encuesta Le preguntamos ¿Cuál es El equipo Más grande Del Ecuador? Y en esta pregunta Atención Solo hay dos opciones Más votadas Eso que quiere decir Que si no entraron Las demás Es porque el porcentaje De las dos Fue muy alto En diferencia De la tercera Y cuatro Barcelona Y Liga Deportiva Universitaria Mira Interesante Muestra Señoras y señores Interesante muestra Atención 75 A Barcelona Sporting Club Es un tema Pero escúchame No está bien Vuelvo a justificar Mi respuesta Esto es un tema De estadística La gente va a contestar Detrás Detrás De las redes Hay públicos Aficionados al fútbol Así es La gran mayoría De los aficionados De este país Creo que son Barcelonistas A menos que haya sido Una encuesta Segmentada En un barrio Determinado Que te hayas ido No sé Pues al barrio Del Capo Al barrio Te puedo decir Eso si lo puedo hacer ahorita A ver La encuesta se hizo En el barrio De Carcelén En Quito Listo 75 dólares En la Liga de Quito Gracias Muchas gracias No a ver ¿Sabes lo que pasa? Ojo Ojo que acá también Te puedes encontrar Con algo Y es el Que pasa en la política Atención Atención Y es el Antivoto El antivoto No no Yo ¿Por quién voy a votar? Yo no sé por quién voy a votar Pero ese no quiero que gane Entonces Entonces A lo mejor ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Que estas 5 mil personas No solamente Votaron una buena cantidad De hinchas de Liga Sino Antibarcelonistas Que hay muchos No los miren Si es así Si es así Voy a apostarle 75 dólares A Liga de Quito Si me están diciendo Que la encuesta Es segmentada La encuesta se hizo 5 mil Casi más de 5 mil No ahorita la voy a actualizar Chuta Entró otro equipo ¿Ves? Entró otro equipo Y Entró el Independiente Del Valle Puede pasar Que Independiente Haya partido a Liga En esa votación El chimbador de Liga ¿Me entiendes? Se le lleva a gente Gente que hubiese votado Por Liga Dice ¿Y quién aflora? El ídolo Señoras y señores ¿Puedo cambiar o no? Y ya están metidas Las fichas Y el ganador Ojo No lo tengo que decir Con tristeza Es la primera votación No es mi opinión No es mi opinión Ya veo el día lunes Uschmer dijo que es el más grande Por favor Todos los trolls de Twitter No es mi opinión Primera plana y el ex Señoras y señores El equipo más grande del Ecuador Independiente del Valle ¿En serio? Un aplauso para Independiente Señoras y señores A ver, ojo Está bien O sea, tiene una buena En la administración Está entrando Ojo Sí, ahí Ahí tiene O sea, lo que pasa El Independiente Deben haber votado No solamente los que creen En Independiente Sino todos los emelecistas Que no entraron en la encuesta Que es verdad O sea, ¿tú crees que los emelecistas Entraron en encuesta Para votar en contra del Barcelona? ¡No! Claro, tengo un amigo mío Que me dice Amigo No, no lo voy a nombrar Porque puede tener problemas familiares Porque su suegro Es re contra que es barcelonista Y dice, mira hermano La primera condición Para ser buen emelecista Es ser anti-barcelonista Esa es la primera Es que es una Que viste Que palo con piedra ¿No? Pero yo te pienso Los memes Después de un clásico amigo Pero tú sabes que el emelecista Yo tengo una cosa Jonathan, de verdad De verdad Esta es mi opinión Yo hoy se siento Que el emelecista Se preocupa más por el barcelonista Que el barcelonista Por el emelecista Dime la verdad o no Sí Pero también la lanzo Pero también quiero ser El juez del diablo Pero también el barcelonista Se preocupa mucho Por el emelecista Yo creo que sí Sí, obviamente Es que esto es como Tom y Jerry O sea, si no existen Se aburren Necesitan estar Pero lo que digo es Creo que el emelecista Es más Es más Creo que está como más ¿En serio? Te digo yo Eso es lo que yo creo Le preguntamos al público Si en un mundo paralelo Andrés Gushmer Estaría soltero ¿Con qué mujer del medio Haría buena pareja? Cero No he puesto absolutamente nada ¿Sí sabes cuántas Personas entraron En esta encuesta? ¿Cuántas? Trece mil quinientas personas Actualmente hay dos opciones De Leila Bombón Ahí fue el consejo La primera opción Carolina Jaume Ya La segunda opción Ariana Mejía No, mentira No, estoy No La segunda opción Alejandra Jaramillo A ver Creo más allá que Atención Lo va a decir Ojo que en popularidad Puede ser que estén Las dos ahí Las dos están en un momento Que las redes Se encienden por todo ¿No? Sí Y tienen no sé La misma cantidad de seguidores Sin embargo Atención Se puede actualizar Una nueva opción Está bien Pero creería Que la gente Que la gente Votaría por Alejandra Jaramillo Voy a apostar 50 dólares Alejandra que le mando un beso Sé que está muy feliz Ale Así que La quiero mucho Y le mando un beso muy grande Ok Actualizamos Y hay una tercera opción Vea eso Pero ya no puedo votar ¿No? Sí hay una actuación Pero le bajamos de ahí Porque está llenada Le quitamos de ahí Eliminado Eliminado Déjame eliminar Es un metaverso Tranquilo No mijo Perdóname Yo no me gustan Sus programas de metaverso En realidad Y la respuesta es Correcta Alejandra Jaramillo Señoras y señores Correcta Recupera 50 dólares más Sí Es más La gente votó más Por Alejandra Jaramillo Claro También está en tu sumo Sí Está bien Está bien Y cerramos Con la última encuesta Para que te lleves todo Le preguntamos al público Y en esta encuesta Entraron Alrededor de 9000 personas ¿Cuál es La mejor Hinchada Del Ecuador? Hay tres opciones Emelec La de Liga La de Barcelona Es un tema Estadístico Como lo he dicho siempre Creo que Al hablar de la hinchada Se van a sentir El que está del otro lado Por más que no haya ido Nunca al estadio Por más que Pero es que la pregunta Sí ¿Cuál es la mejor hinchada? La mejor hinchada En Ecuador Sí Barcelona Va a contestar la gente Porque hay más barcelonistas En este país Ha puesto 10, 25, 50 75 75 Los barcelonistas Van a Van a sentirse Identificados Y van a votar Por más que no hayan ido Nunca al estadio Ellos se van a Claro hermano Van a decir ¿Cómo? Barcelona Pues papá Más grande Y van a votar Y como son mayoría Entró el AUCAS Con mucho respeto ¿Cuál es la mejor hinchada? En serio por favor Llámenme a una auditoría Si no gano esta Señoras y señores Y la respuesta es Ta 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 Emelec Emelec ganó Señoras y señores Por favor producción Revísenle Pero aquí está Señoras y señores Venga por favor No no Ya vamos a demostrar Emelec Pero si tú lo acabaste de decir En el programa El hincha que siempre está ahí Y que lucha por Sabe que es menor Pero siempre intenta Pero esto es un tema Agarras a 5 mil personas Y el barcelonista Por más que le digas Lo que le digas ¿Pero tú crees que hay gente Que votó Por Por anti-voto? No No Por querer hacer perder A Barcelona En serio esos datos Son correctos Son correctos No no es verdad Perdóname Mi hueco te tope Mi hueco tiene credibilidad No 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 Yo no digo Porque hay huecos Que te ha sido A pena haber perdido Esta plata Pero me sorprende Porque creo Porque creo Que el hincha de Barcelona El hincha de Barcelona Es mayoría Y el hincha El hincha El hincha es Si me estás viendo El hincha Es ciego Cuando tiene que decir algo Relacionado a su equipo Y si le preguntas ¿Cuál es el mejor estadio? El de mi equipo ¿Cuál es el mejor Conchón? La de mi equipo ¿Cuál es el mejor uniforme? El de mi equipo Nunca te va Es como Como con la mamá Mi mamá La más linda La más buena Después Estás cabreado Porque te tiene Todos los días Levántate Arregla tu cuarto Pon la ropa sucia Pero Cuando tienes que elegir Vas a elegir siempre A quien amas Y para los hinchas Su club Es como el amor A su mamá Señoras y señores He perdido He perdido Tengo 50 100 200 350 Bueno gané 50 Por lo menos No salí abajo Pero la respuesta Señora Comenten Si ustedes Están de acuerdo Con las encuestas Ojo Yo no hago las encuestas Es un equipo Que mandamos a hacer Las encuestas Andrés Entonces yo la verdad Juan Pablo Pozo Le dicen Yo lo que Yo lo que hago Es leer a Andrés O sea Ojo Es más Estás listo Para las elecciones De agosto En serio Por favor Busquen en el CNE Señoras y señores Qué gusto tener A Andrés Guzmer Lo máximo Mi hermano Te agradezco Muchísimo Por la bienvenida Tenemos que repetirla No te olvides Suscribirte Suscribirse Dejate y síguenos Comparte este videito Por todo Para que nos ven En todo el mundo Saludos para Europa No sé que nos ven Muchísima la gente En Europa En Estados Unidos I love you to you Bay for life Y recuerda Quieres sentirte como En Las Vegas Ah pero es que Tengo que viajar No ñañito Entra a Equavet Mira Tenemos todos estos jueguitos Y con esto nos despedimos Mi gente linda Junto a Andrés Guzmer Un hueco de colección Como a ti te gusta Chao mi gente Chao 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 Chau Chau